Y yo sigo subiendo, sigo sumando, sigo viviendo bien Y yo sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando de él Y yo sigo subiendo, sigo sumando, sigo viviendo bien Y yo sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando de él Y yo sigo subiendo, sigo sumando, sigo viviendo bien Y yo sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando de él A ti te gusta que te hable mal, a mí me gusta que la como bien Y yo sé que a mí me haces mal, pero me sueltan y me va a ser bien No lo puedes soportar, si la pera que abrieta a mí me la ve No lo puedes soportar, si la verdad me manda fotos de su piel A ti te gusta que te olvides, a mi me gusta que la comenté Y yo sé que me va a ser fuerte, pero me siento que me va a ser bien Lo repito otro día más, ya no puedo continuar Tengo ciencia artificial De la celuda no tengo nada que decir, no lo voy a repetir De toda esa vida que hice, juro no me voy a arrepentir En tu bolsa no tienes bien duro, por todo de hambre no me vas a reír Te falta una pista y falta pedir, no siento nada Mami solo suyo y yo cae como cacara Soy muy indeciso, perra con una de cada Mi tozorra está buena, ni su bolso es de prada Nadie se entera de nada Me gusta que te hagan mal, a mi me gusta que la coma bien Y yo sé que me va a ser mal, pero me siento que me va a ser bien Lo repito otro día más, ya no puedo controlar Tengo ciencia artificial Oye Lo y pido 115 es lo que pase, de la situación Lo y pido y pido De laápidación Es que no elbro, lo vea Y sigo subiendo, sigo sumando, sigo viviendo bien Y sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando de